Saludos a todos, hoy les vengo a mostrar la cuarta generación del Nissan X-Trail que es uno de los SUVs más populares de nuestro país en el segmento medio y que también cuentan con tracción en las cuatro ruedas este vehículo se lanzó al mercado por ahí en 1999 y pues ha sido un éxito de ventas en todo el mundo ¿Qué le parece? Si lo vamos a conocer en el siguiente video El totalmente nuevo Nissan X-Trail destaca por un diseño que es más robusto más musculoso y que en la parte frontal viene con muchos cambios es completamente nuevo, tanto en la plataforma que es más ligera y es más robusta como en el diseño exterior vamos a empezar con esta parrilla de nuevo diseño que mantiene la forma B-Motion que ahora es un poco más robusta ya viene con el nuevo logo de Nissan y los faros que son en LED están divididos en dos, la luz diurna, la luz principal por abajo tenemos estos detalles cromados al igual que la parrilla que lo hacen ver un poco más elegante si nos vamos hacia el costado vamos a ver un vehículo más musculoso con una línea de cintura un poco más alta sus líneas también son un poco más cuadrados y no tan afilados como la línea anterior en esta versión que es la tope de gama tenemos Aros 19 en la otra versión tenemos Aros 18 por acá tenemos las señales incorporadas en los espejos retrovisores un detalle también en cromo en la parte de abajo en la parte superior tenemos los rieles en el techo y este detalle también en cromo que cubre todos los vidrios laterales y si nos vamos para la parte trasera por supuesto tenemos faros en LED también con un diseño diferente tenemos un alerón superior bastante ancho con salidas del aire que le dan una mejor aerodinámica y un detalle que no pasa desapercibido en esta nueva imagen del X-Trail es que ya viene incorporado el nombre completo en el maletero también viene el nuevo logo de Nissan con las letras en color blanco en este caso tenemos la versión AWD que tenemos por acá las letras que así lo indican en cuanto a sus medidas tenemos un SUV que se ubica dentro del segmento C y el D mide 4.6 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto con una distancia entre ejes que es muy importante de 2.7 metros y la distancia libre al suelo que nos va a dar esa libertad para salirnos de la carretera es de 20.8 centímetros lo cual es bastante buena para no tener problemas de que nos pegue en carreteras un poco rotas el motor de este nuevo Nissan X-Trail es un 2.500 centímetros cúbicos con 181 caballos de fuerza y 244 newton metros de torque está asociado a una transmisión CVT dual de 7 velocidades de nueva generación y también cuenta con dirección eléctricamente asistida en cuanto a la tracción se puede obtener en tracción sencilla o en tracción 4WD en el interior nos vamos a encontrar con un vehículo de mejor calidad de ensamblado de mejor calidad de materiales, es más sofisticado en general la sensación es de mayor calidad en el interior tenemos materiales suaves al tacto en toda la parte superior acá tenemos una combinación de colores de café con color negro también toda esta parte tiene eco cuero, está forrada en eco cuero que es suave al tacto con costuras acá en la consola principal destaca la pantalla multimedia de 12.3 pulgadas en esta versión en la otra versión es de 8 pulgadas que cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto también la pantalla pues tiene muy bonitos colores tiene sistema de navegación entre otras funciones en la pantalla también podemos ver la cámara de reversa que tiene muy buenos colores buena resolución y que además nos da un monitor 360 para ver obstáculos que estén alrededor un poquito más abajo tenemos el acceso directo a la cámara y también a el radio lo cual es bastante útil para no tener que manipular la pantalla sino por acá tenemos la perilla del volumen y las emisoras más abajo también tenemos el acceso a el aire acondicionado que en esta versión es trisona en la otra versión es bisona este aire acondicionado es climatizado es bisona como decía y tenemos acá los controles de fácil acceso para también no tener que manipular un poco más abajo tenemos el botón de encendido el enchufe USB tradicional un enchufe tipo C y en esta versión también tenemos la carga inalámbrica para teléfonos celulares tenemos dos espacios acá para poner botellas el pomo de la transmisión el freno de estacionamiento eléctrico el auto hold y la perilla para cambiar los modos de manejo que son cinco modos de manejo que son el automático, el eco, el sport el de nieve o que nos sirve a nosotros acá en Costa Rica para derrapes y el de off road cabe destacar que esta consola es flotante y que en la parte inferior tenemos espacio acá para poner objetos y está forrado en un hule lo cual nos va a facilitar el tema de que no se estén moviendo los objetos y generando ruidos innecesarios por acá tenemos la guantera principal que es bastante amplia y un detalle interesante es que está forrado en materiales todo esto que simulan madera y también que simulan por ejemplo acá madera y simulan aluminio pero esta textura es bastante bonita y no es piano black vamos con el volante que tiene un nuevo diseño está forrado en eco cuero y cuenta con las paletas de cambio en el volante que nos permiten hacer un manejo un poco más dinámico tenemos por acá los botones del control crucero con el que cuentan las dos versiones y por acá los botones del sistema multimedia el volante pues les decía que tiene un nuevo diseño y acá destaca el logo también con las letras en color blanco tenemos un tablero digital que podemos cambiar la forma del tablero es de fácil lectura, tiene buenos colores y también tiene muchas funciones es bastante útil este tema del tablero digital las puertas mantienen la misma calidad de materiales suaves en la parte superior aluminio por acá, materiales suaves acá y los controles para los vidrios en la parte izquierda tenemos el control de las luces donde podemos ajustarlas también la apertura de la cajuela que en esta versión se puede hacer desde acá o lo podemos hacer automáticamente con la pierna a través de gestos por decirlo de alguna forma es un manos libres por si viene uno del supermercado con bolsas es más fácil la apertura automática de la cajuela las dos versiones cuentan con techo panorámico que abarca las dos primeras filas y esta versión cuenta con tapicería de eco cuero la otra versión con tapicería en tela y esta versión también cuenta con los asientos delanteros con ajuste eléctrico para pasajero y para acompañante esta versión también incorpora el head up display que es esta información holográfica que tenemos acá al frente y que nos va a permitir ver la velocidad y en el caso del control crucero también acá se activa esa función es bastante útil para no tener que bajar la mirada hacia el tablero y por último esta versión a diferencia de la otra también incorpora el asistente de descenso de pendientes estamos en la segunda fila de asientos quiero que vean el espacio de piernas que es bastante amplio con respecto a mi posición de manejo también muchísimo espacio en la cabeza acá tenemos una tercera salida de aire acondicionado y un tercer control por eso es trizona y además cuenta con enchufes USB tipo C y tipo normal el piso es prácticamente plano lo cual va a aumentar el confort de los ocupantes en la parte trasera una particularidad de esta segunda fila es que por acá tenemos el portavasos habitual pero nos da esta ventana que nos da acceso a la cajuela por si queremos sacar algún objeto o si viene algún niño o algo podemos acceder desde acá ahora les voy a presentar cómo es la tercera fila de asientos ahora quiero que vean cómo es el ingreso a la tercera fila de asientos pero antes vean qué interesante el ángulo que tiene esta puerta es un muy buen ángulo casi de 90 grados lo cual nos va a facilitar ingresar con sillas de niños da mayor habitabilidad en esta segunda fila para ingresar a la tercera fila solo ponemos este botón hacia acá recordarles también que esta segunda fila cuenta con un riel que nos va a dar más distancia en las piernas y también el respaldo lo podemos regular ahora vamos a la tercera fila de asientos ingresamos vamos a correr completamente la segunda fila las piernas quedan ajustadas en realidad pero se puede acomodar un poco este asiento hacia adelante ya nos va a dar un poco más de habitabilidad en cuanto al espacio lateral estos asientos pues están bien la posición está un poquito más arriba y tienen un espacio en la parte de abajo para poder poner los pies que en otros modelos pues no vienen acoplados hacia eso y cuesta más acomodar los pies tenemos dos espacios acá para poner botellas y también vean que tenemos buen espacio así que acá puede ir personas pequeñas en tamaño y o bien niños para que vayan más confortables ya corrimos un poquito el riel hacia adelante y pues ya nos da un mejor espacio para las piernas sin afectar la comodidad del pasajero de la segunda fila en este nuevo X-Trail vamos a tener un interior mucho más confortable el vehículo pues todos estos detalles que les había explicado de los materiales del diseño de las pantallas y demás nos dan una muy buena sensación de manejo es bastante confortable y muy ergonómico entre otras cosas un detalle también es que está muy bien insonorizado entonces no recibimos ruido del exterior pero vamos a hablar de los cambios tan importantes que tiene este X-Trail y tienen que ver con el motor y con la caja de cambios este motor de 2.500 centímetros cúbicos con 181 caballos de fuerza y 244 newton metros de torque es bastante bueno tiene una potencia suficiente para cualquier circunstancia y la verdad que su desempeño es bueno además al incluir una transmisión CBT pues lo hace más eficiente en el consumo de combustible pues se mejoran las cifras de consumo sin embargo esta CBT al contrario de otras CBT que se habían incluido en modelos anteriores esta está mucho mejor balanceada o acoplada más bien a este motor nos permite una respuesta mucho más ágil el rango de revoluciones es bastante correcto los cambios se hacen en las 2.000 revoluciones en el modo automático o bueno normal por decirlo de alguna forma y nos evita esa sensación que pues presentaban algunas otras CBT en modelos anteriores que pues daba la sensación que el vehículo iba como dormido y a veces había un letargo para hacer los cambios de las marchas pues pero ahora no tenemos eso la respuesta de la transmisión es bastante más eficiente es más rápido y más ágil entonces por ahí está un poco mejor balanceada esta CBT nos da una entrega de potencia correcta y si cambiamos los modos de manejo por ejemplo en el modo Sport inmediatamente al girar la palanca que tenemos por acá nos aumenta el rango de revoluciones a 3.000 para darnos ese manejo un poco más deportivo y que se complementa también muy bien con estas paletas de cambio en el volante que no solo nos dan esa facilidad de manejo más deportivo sino que también por ejemplo en pendientes podemos ir compresionando con las paletas y es mucho más fácil entonces bueno si el rango normal es 2.000 ponemos el Sport nos aumenta 3.000 y la entrega de potencia es mucho más rápido entonces es un motor eficiente con bastante potencia bien acoplado a la caja CBT y si utilizamos el modo Eco entonces ya vamos a tener pues un mejor consumo y lo podemos utilizar en condiciones de tráfico pesado ahora el vehículo tiene una muy buena suspensión es McPherson adelante y Multilink atrás es una suspensión suave que privilegia el confort y que por ejemplo en curvas cerradas como las que estamos haciendo en este día nos permite pues que el auto a pesar de ser confortable no se esté balanceando la carrocería están también bien equilibradas estas suspensiones y el desempeño es bastante bueno y confortable para todos los ocupantes del vehículo ahora vamos a hablar de otro tema súper importante y tiene que ver con la seguridad porque las dos versiones vienen casi con equipamiento estándar idéntico vamos a incluir en ese equipamiento estándar las seis bolsas de aire viene con frenos ABS con EBD con Brake Assist también viene con el control de estabilidad control de tracción viene con el freno de estacionamiento eléctrico control crucero el auto hold el asistente de partida en pendiente todo eso es estándar pero las dos versiones también incorporan sistemas activos de seguridad como lo son el monitor de punto ciego el asistente de cambio de carril la alerta de colisión frontal también tenemos un freno automático de emergencia un frenado automático de emergencia también cuenta con alerta de tráfico trasero cruzando todas estas detalles de seguridad activa que vamos viendo incluso acá en el monitor principal porque cuando nos pasamos de carril nos tira nos lanza una alerta que la sentimos acá en el volante todo eso viene en las dos versiones la versión tope lo único que incorpora adicionalmente es el asistente de descenso y bueno el head up display que es otra de las funciones que podríamos también mencionar en el tema de la seguridad el nuevo Nissan X-Trail está disponible en Costa Rica en las versiones Advance y Exclusive con un precio que va desde los 49.900 dólares está listo aquí y Gracias por ver el video.